Hola, yo soy Kalinda, bienvenidas a este video. El día de hoy estoy con Hilde Elisa Beltrán, que es una editora de Beauty, es fundadora de Beauty Junkies, tiene como 100 mil otros proyectos también. Pero para mí, como que el título que yo te daría es como Makeup Expert, o sea, Beauty Expert, porque yo siempre que veo tus redes sociales, Hilde, o sea, además de que tienes mil productos de todo y así, como que sabes cosas que nadie sabe. Así de que tipo, hola Hilde, ¿cómo se llama el labial que trae J.Lo en esta foto? Y tú, Ruby Woo the Mac. Bienvenida, Hilde. Gracias, Kali, gracias, gracias. It's true, though. It is. ¿Sabes qué? Es como Beauty Obsessed. ¿Desde toda la vida? Desde que tengo uso de razón. O sea, literalmente cuando era chiquita, y eso lo cuento porque es que está chistoso, me encantaba ir al circo, pero no a ver los animales y eso. Yo veía, o sea, a las trapecistas, ya sabes, así todas maquilladas, era, o sea, yo así, no podía más, desde chiquitita. Desde que me acuerdo, estoy sentada viendo a mi mamá, que es muy maquillada, muy norteña. Es que aparte eres de norteña. Sí, y mi abuela igual, o sea, mi abuela que tiene 92 años, al día de hoy, full make up y pelo así que van a peinarla a su casa. Entonces, como que es algo que desde chiquita siempre, y me interesó mucho desde chiquita, la verdad. Y si eres una enciclopedia andante de todos los productos. ¿Sabes qué pasa? Que también por mi trabajo he tenido la oportunidad como de conocer a gente súper experta, a gente que sabe mucho, gente como tú, que le encanta y le apasiona, entonces vas como que, soy como esta niña que absorbe toda la información, ya sabes, que mi mamá decía, chiquita, lo que te conviene, porque nunca me aprendí las tablas, pero me sabía todos los colores de la paleta de Jafra, de los ochenta. Hasta la fecha todo te lo sabes. Y para mí era muy importante hacer este video contigo precisamente por eso, porque yo cuando veo las redes sociales, las tuyas son muy tuyas. Cuando veo las de Beauty Junkies, obviamente es una página en la que se habla de beauty, entonces se habla de muchísimas marcas, de todos los presupuestos, de todos los lanzamientos, y entonces ahí es más como una revista informativa. Entonces es diferente el tipo de contenido y creo que por eso a la gente le gusta un montón, porque es como, puedes ir viendo reviews, de todo. Lo que pasa es que así nace Beauty Junkies, como que todo empezó, no había ni redes sociales, empezamos con Twitter, porque yo era editora en ese momento de una revista, entonces me hacían muchas preguntas, y era como un, ah, dije pues Beauty Junkie, que se llama Beauty Junkie, y jaló el nombre, y al final ni siquiera nunca empezó, todo fue muy orgánico, o sea, empezó como una cosa en Twitter para responder preguntas. ¿Qué máscara de pestañas me recomienda? Exacto, y así, entonces la diferencia, me preguntan, entre Beauty Junkies y el de Elisa, es que el de Elisa es mis redes sociales normales. De persona, individuo. Ajá, y de repente sí, cuando comparto cosas de belleza, es porque realmente las usos me fascinan, en Beauty Junkies también, pero en Beauty Junkies no soy yo sola, tengo un equipo, somos cinco niñas, entonces es como algo más en común, porque de repente hay cosas que a mí no me encantan, pero a Jimena sí, o a Jimena no le gustan y dan y me rayan, entonces es como un común. También porque tienen diferentes gustos, diferentes tipos de piel, diferentes edades. Exactísimo. Entonces es muy, pero bueno, para mí esta vez es de Hilde. Ok. Hilde, ¿qué es lo que se pone en las mañanas? ¿Cuál es tu rutina? Ok. Por favor explícame los productos que tú amas con todo tu ser. Ok. Que pasaron el filtro de la oficina. A mi casa. A tu casa. Ok. Para empezar quiero decirles que esto es por el amor que te tengo, o sea, siempre subo fotos desmaquilladas, pero me pongo todos los filtros del mundo, esa es la realidad. Entonces ahorita estoy bichi, como decimos en Culiacán. Ok. Pero por ti, mi amor. Gracias. Bueno, primero... Y aparte llegaste y yo maquillada. Ya sé, y yo... Pero no me importa. Traicionera. No, la seguridad va a acabar entre todo. Muy bien. Oye, mira, primero es bien importante usar un limpiador, este sí lo cambio constantemente de los que me van llegando, porque sí, esa es otra cosa, todo pruebo, de verdad. Yo creo que ese es el éxito tanto de tus redes como de las mías, que sí somos bien honestas. Nunca hablo mal de un producto, si no me gusta, simplemente no hablo de él. Se omite. Se omite. Yo también. Pero siempre estoy probando... Tengo como una obsesión con la piel muy limpia, pero tengo la piel seca. Ok. Entonces es difícil, como... No me gusta que me quede como así, ya sabes. Ajá. Ahorita estoy usando este de CeraVe, lo estoy amando. Es de farmacias dermatológicas, no está caro, la verdad es que no me aprendí cuánto cuesta, perdón. Pero es muy económico y como que toda la gente, o sea, hasta la gente con la piel súper sensible lo puede usar, ¿no? Exacto. Y lo que me gusta es que te limpia muy bien. A mí lo que me mortifica es que me quite como todo el maquillaje y la suciedad de la Ciudad de México. Ajá. Entonces este es muy bueno. Lo uso en las... Vamos a hacer la rutina de la mañana. Este ya prevé a te lavaste la cara. Ya me lavé la cara, pero igual en la mañana, si la siento muy seca, nada más me la enjuago. Ok. Si no, sí uso este. Ok. Luego... Este es mi producto favorito. Me cambió la vida. A ver, ¿qué es? No puedo vivir sin él. Es la P50 de Biologique Recherche. Si tienen que invertir en un producto, para mí, en lo personal, es ese. Lo pueden comprar por internet. En México lo venden en tres, cuatro lugares. Si quieres, aquí en los comments te pongo dónde. Pero es carísimo. No. Sí. Ok. Sí. La verdad es que sí, pero les voy a decir qué hace. La loción P50 es un exfoliante, pero es líquido. Entonces, no te... Yo tengo la piel muy seca, entonces no tiene... No tiene grains. No, entonces te va día... Tienes que usarlo todos los días y vas viendo los resultados de verdad como a las dos o tres semanas de uso constante, mañana y noche. Después de lavarte la cara... ¿Como tóniquito, algodoncito o qué? Al principio te dicen que lo usas una vez al día porque te empieza a picar. Tiene puros ingredientes naturales y el ácido glicólico natural es el aceite de vinagre... Perdón, el vinagre de manzana. Entonces huele un poco como a... No huele rico. ¿Ah, no? No. Y tiene un chorro de ingredientes. No huele tan mal. Pero de verdad les va a cambiar la cara. O sea, es mi secreto para quitarte células muertas, los restos de maquillaje y te va haciendo como una exfoliación muy sutil y para que revele tu mejor piel. Y sí lo hace, ¿eh? Ok. De verdad. Entonces este, infaltable. A veces... Me urge tomarle una foto. Es buenísimo. Ay, moneta, ay, moneta. Y luego... Ahorita traigo como esto... A mí sí me llegó lo de K-Beauty, o sea, como la obsesión. Me quedé con ciertas cosas. Sí. Esta es una de ellas. El problema es que no lo venden en México ya. Ok. Pero lo puedes encontrar online en Amazon. Ajá. ¿Se puede decir Amazon? Sí. Ah. Y es nada más, es como una agüita de arroz. Es una cosa muy espectacular. Es un agua milenaria de quién sabe qué. Guay, mía, un skin elixir. De verdad. Es como un elixir. Tiene proteína de arroz. Es una locura. Ese sí huele bien rico. Confesión. A veces no lo uso si tengo mucha prisa porque tampoco... A ver, son 20 mil pasos. Queda poquito, ¿eh? Pero tengo otro. Ah, muy bien. No, póntelo, sí. Lo puedes poner arriba del make-up. Es una cosa deliciosa. No me lo esperaba. Lo máximo. Lo máximo. Se lo súper recomiendo. No necesariamente tiene que ser eso. Ahí puede entrar el paso de agua de rosas, aguitas de cositas que te gusten. O sea, encima de este te puedes poner otro tipo de tónico. Sí. Ok. A mí me dijo una dermatóloga muy famosa, gringa, que tiene una página de internet. Muy famosa también. Tan famosa que se me olvidó cómo se llama. No, pues estás en todo. Puedes poner hasta dos o tres sueros. Máximo tres. Ok. Absorbe tu piel. Entonces, ok, hay un paso. Si no uso este y hace mucho frío o siento la piel muy seca, uso unas gotitas de aceite en la cara. Sí. Ese es mi secreto para luminosidad, como brillo divino, de que dormiste y eres feliz. Sí, sí, sí. Ya sabes, aunque no dormiste y... Sí, 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 sí. Pero solo unas gotitas, ¿no? Unas gotitas y como un poquito en las mejillas. Sí, un poquito. Es que no tengo la piel grasosa. Entonces, para ti no es bronca. No, pero hay aceites que son especiales para piel mixta o grasa que no te produce más grasa, al contrario, te absorbe de manera que controla los niveles de producción de sebo. Eso es lo que pasa. Terminas como neutralizando de un tipo. Pero aguas con eso, porque también sé que ahora que está muy de moda hacer 100% natural, te de verdad da, como que ven y dicen, ay, fulanita se embarró un chorro de aceite de coco y yo voy a hacer lo mismo. Yo conozco quién lo hace y le va bien, pero la verdad, yo no se los recomiendo, yo creo que tú tampoco. Los aceites fraccionados, o sea, el aceite fraccionado de coco que ya está hecho para que lo absorba la piel, depende, es que no te la venden nada. Es que, ¿sabes qué? Sí te salen granos. A mí, yo me lleno de granos. Entonces, tienen que ser aceites que ya están tratados especialmente para que la piel los absorba. Entonces, yo no les recomiendo, digo, habrá quien lo hace y está bien. En el cuerpo sí, yo sí me pongo aceite de coco, de hecho ahorita mucho en el cuerpo, es que sube piel muy seca, pero en la cara, uff. Y depende también, o sea, sí, depende de tu tipo de piel, depende de dónde vives. Hay quien le funciona. Tengo una amiga que me dice, yo no me pongo nada más que aceite de coco en la cara y el pelo, y yo, ah, ok. Y está bien. Y está bien. Ajá, entonces, no le creo tanto, pero se une. Y luego, esto, estos dos pasos, no siempre los hago, pero los quise incluir porque es parte de. Ok, el must de most, que no me lo brinco, se supone que es para la noche, pero también el uso del día. ¿Por? Porque, ok, cuando son productos de noche que dice exclusivamente para noche y que te piden que utilices un bloqueador solar durante el día, aunque no lo estés usando, es porque tiene ácidos muy fuertes o vitamina A o retina o retinol o vitamina C, no les voy a decir los términos, así de ácido salicílico, glicólico, ¿no? Pero te entendimos mejor así. Sí. Que nos lo traduce. Pero este no tiene ningún ácido que te manche la piel si te da el sol, aunque es para la noche. ¿Sí me explico? Entonces, lo que. No estás en riesgo. No. Lo que hace este, y yo sí les creo, porque yo fui a la fábrica de que están todos así los chinitos súper inteligentes con la batita blanca, todo les creo. Todo. Entonces, fui al laboratorio, ¿verdad? De estilo de. Y lo que hace es que descubrieron una manera de entrar al ADN de las células. Se los juro que sí es cierto. No les quiero decir de que el citoplasma y el quién sé qué. La neta, lo que hacen es que, ok, todos los días las células de la piel se van muriendo y pero al mismo tiempo se van regenerando nuevas. Pero, ¿qué pasa? El ADN copia la información de la célula que se está muriendo para que nazca. ¿Sí me explico? De la otra. Ajá. De su antecesor. Exacto. Entonces, como ya son células dañadas, tienen el ADN roto. Entonces, lo que hace este es que se llama Synchronized Recovery Complex porque se mete al ADN de la célula nueva y para que no se copie destruido. Y le borra el cassette, haz de cuenta. No, haz de cuenta que nace sin la información, o sea, nace nueva, haz de cuenta, sin la información de la otra. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero créanme. Suena súper sci-fi. Y, jala, no saben cuánto. Algo que me gusta mucho de Stilodder es que tienen un programa de becas para estudiantes muy brillantes en la ciencia y los mandan a las universidades más fregonas y meten mucho esfuerzo y recursos para la investigación. Y, entonces, me encanta porque sí, yo lo vi. Entonces, bueno. Independientemente de todo el rollo que les eché, tengo usándolo de verdad como 10 años. Es mi S, la P50 que la descubrí después, ¿eh? Pero, entonces, tú tienes tipo 63 ahorita y nada más estás muy bien conservada por el Nightbook. Porque uso este, exacto. Me descubrió el secreto. Es como un clásico de toda la vida. Y de muchas, ¿sabes qué? De muchas editoras que admiro, a lo mejor por eso lo empecé a usar. Alexander Steinhardt y todas estas chavas que son como la generación de arriba de nosotras que ya se empezaron con todo este boom del skin care. Préstamelo para enseñar. Este, lo recomendaban mucho. Yo lo empecé a usar cuando a lo mejor no tenía ni necesidad, a los veintipocos. Lo usaba en las noches porque sabía que era como el producto estrella de todas las editoras que yo admiraba. Pero fui viendo como de verdad los resultados. Les voy a confesar una cosa que nunca le he dicho públicamente, pero lo voy a decir porque tú. Fumé, es horrible, es lo peor que he hecho en mi vida. Fumé cigarro mucho tiempo, ya no fumo. Y se los juro que, por Dios santo, que la piel no se me fregó tanto por esto. Porque sí, sí regenera las células de una manera muy buena. Ahora, aquí nada es mágico. Tienes que usarlo y tienes que usarlo dos veces al día yo lo uso. Pero no nada más esto, todo. Pero tú lo usas como si fuera un suero. Yo lo uso como un suero. Después, haz de cuenta. Imagínense qué es. Limpieza, tónico, tratamiento. Ok. Ok. Y este, que es la versión de ojos. Pero este lo traje porque me llegó y lo estoy usando. Ah, ok. Pero este no lleva toda la vida en tu vida. No, de repente, cuando me lo mandan. Pero este tú me decías que aunque no te lo manden lo compras. Aunque no me lo manden lo compro. Yo creo que es lo único. Yo lo tengo, ¿eh? No, please úsalo. Y, o sea, lo he usado. En algún momento de la vida lo he usado. Y ahorita como que me clavé en despigmentar. Ah, claro. Y entonces no sé qué. Y entonces como que me distraje, pero ahí está. Es que esto previene las manchas. No las quita. Claro. Pero las previene porque las células ya se clonan. Sí, limpia. Exacto. Ahora, esto también, Tom Peck Show, las que son como obsesionadas de la belleza, que es el creative director ahorita de Dior, pero, perdón, ahorita de Chanel, pero fue de Dior y es un make-up artist muy cañón. Él lo usa como primer de toda la vida. O sea, si es un producto de culto. Sí, sí lo es. Que lo tienen que descubrir. Muchas veces dicen, ah, es que mi llamada lo usa. Pues, mana por algo. O sea, get to it. Ok, ok. Entonces, es suero para la noche, pero lo uso en la mañana. Este. Ok. Después utilizo otro suero. En este caso. Yo. En este momento estoy usando este de Sisley, que es anti-aging. Me está fascinando, pero no, pero uso el que me manden. O sea, el que me manden en ese momento que quiero probar. De repente, sí. Ahorita no tanto, pero tuve un problema de melasma fuerte que me botó una mancha. Entonces, durante el tiempo estuve usando el de SkinCeuticals para manchas. O sea, los voy rotando. Ahorita estoy probando este. Y bien. Y me está encantando. Ok. Siempre uso como... Ese nunca lo he probado. La verdad es que está bastante bueno. Siempre uso este y otro suero. Ok. Como para diferentes cosas. Ajá. De que arrugas y... Exacto. Ese es anti-aging porque pues ya man allá le da. Y luego, después de eso me pongo el tratamiento para ojos, que pues el que sea que quiera probar. Ok. Mi problema son las ojeras, pero son un poco hereditarias. Sí duermo ocho horas, la verdad. Aunque no lo crean, no tengo hijos, entonces me puedo dar el lujo. Ella. Ya, la verdad. Pero siempre algo de ojos. En este momento estoy usando este porque me lo acaban de mandar, pero pruebo diferentes. Y no tengo bolsas de ojos. Mi preocupación son las líneas de expresión y las ojeras que ya hice paz. No se me van a quitar. Es por eso que usé un buen corrector. Sí. Nunca se me van a quitar las ojeras aunque duermo chores. Pero la gente tiene mucho esa obsesión, ¿no? Como que, ay, por favor, por favor, un tratamiento para ojeras, por favor, por favor. Y yo siempre digo, pues sí, o sea, usa una buena crema, se toma agua, duerme. Se disminuyen, pero es algo 100% hereditario. O sea, sí las puedes disminuir, pero no se te van a quitar. O sea. Y después, por último, es un hidratante. Que ahorita, en este momento, estoy usando este, que es como el match de este. Pero tampoco soy muy estricta de... Sí sé, o sea, sí uso uno para mi tipo de piel, pero utilizo uno realmente que me hayan mandado y que quiera probar. Para poder reseñar, para poder hablar, para saber. Exacto. Ahora, el hidratante, acuérdense, es para darle hidratación y agua a la piel. No es tratamiento. O sea, puede que tenga un poquillito de entidad. No. Si quieres tratamiento y ver cambios, son los sueros. Esto es un hidratante que todos lo necesitamos. O sea, agua, hidratación, hace que te veas más luminosa porque estás hidratada. Pero son cosas distintas. O sea, no esperen que porque se ponen un hidratante, se te quiten las manchas. No. Es que a veces también las marcas un poco mienten ahí. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces hacen como su publicidad así de que esto te va a rejuvenecer, te va a quitar las manchas, el acné, vas a tener un mejor trabajo y vas a dormir más rico y entonces solo ponte esta crema. Y es que es físicamente imposible, les voy a decir, porque es imposible que en un solo vehículo hay marcas que dicen sí, ¿no? O sea, también hay marcas que dicen que te quita, o sea, que te crecen las boobs y te pones crema. No es cierto. La neta, yo no creo. Claro. Entonces sí tiene ingredientes y claro que tiene antioxidantes y cosas buenas, pero... Y que retiene la humedad. Pero si realmente quieres ver un cambio, sí tienes que hacer un tratamiento. Me encanta esta clase, me fascina esta clase. Estoy aprendiendo mucho. Tip, las cremas hidratantes sí busquen que tengan ácido hialurónico. El ácido hialurónico, pueden tener colágeno y pueden tener peptidos y que luego les damos otra clase de eso. Ok. Pero el ácido hialurónico es importante porque se retiene la humedad. Entonces, haz de cuenta, te pones la crema en la mañana y hace que todo el día seas hidratada. La retira, la atrapas de cuenta. Entonces ya. Y entonces, aquí. Ya vamos aquí. Ya. O sea, tú todo esto ya te lo pusiste. Ya. Ahorita ya lo te has puesto. Ahora, rápido. De repente me salen granitos. Ajá. Sí estoy con. Lo mejor es usar un producto con ácido salicílico. A mí me reseca muchísimo. Descubrí este que es una marca mexicana que se llama Dermobomb. Es un bálsamo. Es un rolón. Son puros aceites esenciales. No manchen. Está cañón. Te lo pones y se te seca el grano. Así. Es muy impresionante. Ahora, mis granos son muy chiquitos. Claro, no eres una persona con acné. No, no lo quiero recomendar para alguien con acné grave porque. Pero siempre que alguien tiene acné grave tienen que ir al dermatólogo. Siempre. ¿No? O sea, yo digo que al final cuando no vas al dermatólogo terminas gastándote más lana. Ahora este tratamiento y este y la mascarilla y no sé qué. Luego hasta te estás irritando. Y te friegas la piel. Vale la pena. 100%. Pagar, ir al dermatólogo, que te dé cremas que huelen feo y no estén elegantes un rato. Controlas tu problema y luego ya continúas. 100%. Pero eso para los granitos hormonales o que de repente te salió porque te pellizcaste porque pues humana, ¿verdad? Entonces ya te lo pones así. Amo. No lo compartan. Nada de que, ay, mi amiga, mi prima. No. Porque tiene tus bacterias, entonces no se comparte. Lo que va directo es como un cepillo de dientes. Exacto. Y luego. Todo esto ya me lo puse. Si tengo que escoger de todo lo que les enseñé. La única. Así me dicen, el delicia. Nada lo voy a hacer. Nada me interesa. Nada lo voy a hacer. Me agüeva. Aparte que caro. Porque si es una inversión. Esa es la realidad. Si tienes que usar un producto hombre o mujer, es una pantalla solar del 50 para arriba. A ver, no los va a rejuvenecer, no les va a quitar manchas, pero va a prevenir, número uno, que les dé cáncer en la piel, que ahorita es el segundo cáncer de muerte en mujeres más alto en México. De verdad. ¿En serio? Perdón, el tercero, es el de seno, el de intrauterino y este, y el de la piel, que es el melanoma. Es que todavía. Ya es un tema de salud. Pero ya sé, pero todavía yo veo que se tateman. Está muy cañón. O sea, yo vivo en la playa. Sí. Yo vivo en la playa, estoy en mi versión más bronceada de lo que ha estado en mi vida. Yo, o sea, no hay forma. Pero, pero es sin querer. Claro. Porque la vida. O sea, porque la vida, o sea, vas en el coche y eso que tengo mis guantecitos en el coche, todos los días protector solar, porque además estás menos vestida. Sí, claro. Entonces, el honor, entonces bloqueador y así, y sigo, o sea, en mi versión más bronceada, sigo siendo la persona más pálida del Caribe. Sí. ¿Sabes? Porque todas, neta, están tiradas al sol. Ahora, algo bien importante que yo aprendí recientemente, yo tenía una mancha, la tengo, porque nunca se te quitan, se te van disminuyendo. No sé si la puedes ver. Es que, pero si me da un minuto de sol, se me activa. Entonces, la tengo aquí. Y fui al dermatólogo, Javier Ruiz, que es mi dermatólogo, lo amo. Le dije, Javier, no puede ser, de verdad, salgo con burka, o sea, pashmina en la cabeza, manga larga. Yo sí no me soleo, soy esa persona. Y además me pongo bloqueador por lo que pueda entrar. Le dije, pero, me fui con mis amigas, traía una falda, no me di cuenta. Ya sé lo que vas a decir. Se me quemaron las piernas. Me dicen, Elisa, el sol activa el melanoma en todo el cuerpo. Si te quemaste el pie, se te activa la mancha de aquí. Porque, claro, es que no es de que hay. O sea, obviamente, si te da el sol directo, pues te tatemas, ¿no? Pero es que todas tienen esa idea, como que me voy a tatemar de aquí para acá. Y me pongo una toalla en la cara. Y me pongo un sombrero. No, no, no. De todas maneras, el sombrero pónganselo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si te quemas la pierna, es que activas la melanina de todo el cuerpo. Sí, como que tu cuerpo dice, tenemos que protegernos. Está sucediendo algo, necesitamos proteger estas células. Hay que crear esta pigmentación. Exactamente. Para protegerlo. Porque esas son las manchas. Así. Es una defensa. Es una defensa. Es un conjunto de melanitos. No nos vamos a ir técnicos, googleenlo. Pongan su bloqueador. Pero pongan su bloqueador. Si me vas a hacer caso de una cosa, bloqueo el sunscreen. ¿Y sabes por qué? Porque, además, sí previene, sí que no te mueras de cáncer en la piel, pero sí previene arrugas y manchas futuras. Entonces, por lo menos, pues ya no te vas a ver tan fregada, ¿no? Después. Y eso dicen, ¿a partir de cuándo empiezo a cuidar mi piel? Desde que naces. Yo que soy mamá, en el tema del protector solar. Desde que nacen. Desde el que nacen los niños, ¿no? Y a mi hija de 12, todos los días se ponen protector solar. Es parte de su vida. Es que hay que enseñarlos. Como lavarse los dientes. Así le digo a mis sobrinas. Mi amor, como te lavas los dientes, te pones. Exacto. Entonces, piel hemos terminado. Aquí hay un advance night repair. Es el otraje de emergencia. Cuando tenemos que trabajar en lo que viene siendo la televisión. Tú que me entiendes. Ajá. Que amaneces con el ojo papujo o que ta, ta, ta. Este te lo voy a voltear para que veas esto. Son unos parches de ojos. Se los juro que no nos están pagando, oigan. Si amamos. Yo estos nunca los he probado. Ya, quédate con ese. Me urge. No, quédate con ese. De verdad, se supone que son 10 minutos. Yo me los pongo un día antes. O sea, duermo con ellos. Y me los dejo toda la noche. De verdad. O sea, ¿duermes así? Sí, con el parche puesto. Te lo juro. Ok, pero no te irrita, no hay bronca. Nada. A mí en mi caso. Ok. Porque cuando tengo que grabar muy temprano en la mañana, te juro que es lo único que se me ve que tengo así. Entonces, quédate. Oh, thank you.